He comentado el programa anterior porque surgió el tema y queríamos platicar acerca precisamente de la introducción de esta tecnología 5G, que bueno entiendo yo que en principio que es tecnología para la telefonía celular, pero no sé si abarque otros ámbitos. ¿Y cómo afectaría esto en principio a la competitividad? ¿Qué necesita la ciudad para poder aprovechar lo mejor posible estas tecnologías? Y luego si además porque estuvimos platicando sobre la brecha digital y para eso se encuentra con nosotros Eduardo Castillo, que ya estuviste con nosotros hace un tiempo hablándonos de la inteligencia artificial. Antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia. Un poquito antes, sí. Y bueno, Eduardo Castillo, él es el director general del Centro de Inteligencia Artificial, el IA Center. Así es. Así que le digo IA Center. Sí, sí, así es el nombre corto. Está muy bonito. Yo no lo conozco porque no nos han invitado, pero bueno. Cuando gusten, son bienvenidos. Se nos esconde el isbeiro. Podemos hacer ahí un programa. Sí, necesitamos hacer un programa. Pero bueno, Eduardo Castillo nos visita. Él, como habíamos dicho, es el director general de este Centro de Inteligencia Artificial y además, bueno, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y un buen amigo, muy buen amigo. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues con mucho gusto aquí estaremos platicando de la tecnología 5G. Perfecto. Sí, oye, a ver, primeramente empezamos con esto, o sea, digo, para meterlos en contexto, ¿qué es la 5G? Sí. Bueno, pues la 5G ya la hemos escuchado muchos por todos lados, ¿no? En radio, televisión, lo que nos anuncian. Básicamente, la tecnología 5G, pues como su nombre le indica, es la quinta generación de telefonía o comunicación móvil, que primariamente, pues se va a estar utilizando en teléfonos celulares y que promete, pues, revolucionar, pues, muchos sectores, tanto de la sociedad como de industria, economía, gobierno también, ¿no? Y en este caso es una nueva generación, ¿qué tanto se diferencia de lo que, a ver, es la 4G, ¿lo así es? Sí, así es. Bueno, para, para que entienda yo, es la 4T, para que es la 4T, ¿qué se diferencia de la cuarta generación y cuáles serían las ventajas? Pues son varias diferencias, principalmente, esta tecnología de quinta generación o 5G va muy de la mano con todo este tema de revolución industrial 4.0. Está diseñada específicamente para soportar grandes densidades de dispositivos por kilómetro cuadrado. Más o menos se dice que podría soportar hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, que eso es mucho del enfoque del tema del internet de las cosas, ¿no? Las que se podrían tener en una casa, en una empresa, varios dispositivos a la vez trabajando con internet. Sí, entonces, pues, esa es una diferencia. Otra, pues, las tasas de transmisión, es decir, la velocidad a la que vamos a tener conexiones a esta red 5G, pues son muy diferentes en cuanto a la estabilidad de la conexión. O sea, son conexiones muy confiables y de muy baja latencia. Eso quiere decir que el retardo de la señal celular, pues es muy bajo. Más o menos en un 4G, la latencia anda entre 10 y 100 milisegundos. Para cierto tipo de aplicaciones, esto es muy crítico, ¿verdad? Tener 10 milisegundos de retardo, pues es muy crítico. Entonces, se dice que también va a tener aplicaciones, pues, para el ámbito industrial. O sea, la latencia, para que te quede claro a ti, Luis, porque te quedas con una cara de guad. Exactamente. Es la respuesta, digamos, entre tu celular y la red. La velocidad de la respuesta. Exacto. Más o menos. Así es. Lo que te responde cuando se queda pensando tu celular. Así es. Y en este caso, entonces, bueno, por eso también se dice que con esta tecnología 5G vas a poder utilizar, por ejemplo, en un estadio el celular sin ningún problema, ¿no? Sí. De hecho, bueno, esa es otra diferencia. Esta tecnología 5G va a operar lo que le llaman dentro del espectro radioeléctrico, pues que, de hecho, pues las ondas de radio que estamos usando ahorita, ¿verdad? Así viajan. Dentro del espectro radioeléctrico se tienen tres bandas de frecuencia que se van a utilizar para esta red 5G. La banda baja, por así decirlo, está enfocada a comunicaciones abajo de 1 GHz, más o menos en el orden de los 600 MHz a los 900 MHz. Esto significa que la señal a menor frecuencia puede penetrar a más espacios y llegar a mayor distancia. Entonces, pues esto promete que podamos tener cobertura o lo que le llamamos el acceso universal, ¿no? Que pudiéramos tener en un tiempo determinado una cobertura al 100% dentro de una zona urbana. O incluso dentro de zonas rurales, ¿no? La banda media está dedicada más a bandas de frecuencia arriba de los 6 GHz. Más o menos en México vamos a andar utilizando bandas de frecuencia de 2.7 a 3.7 GHz. Y estas están más enfocadas a comunicaciones, por ejemplo, urbanas, que donde podamos tener tasas de transmisión mayores. Y la de muy alta, la banda de muy alta frecuencia que va a auxiliar más o menos en el orden de los 25 a los 89 GHz. Estas van a estar dedicadas a lo que tú dices, Luis, por ejemplo, en estadios en donde se van a desplegar redes 5G de muy alta capacidad, pudiendo alcanzar tasas de transmisión arriba de un gigabit por segundo o incluso se espera que se pudieran llegar hasta los 10 o 20 gigabits por segundo. O sea, eso no lo tenemos ni siquiera… Por ejemplo, para alguien como Emanuel, que le encanta estar posteando ahí cuando va a algún estadio, no va a tener problema. Exacto. Va a tener problema para pagar a lo cual el dispositivo y luego la mensualidad, pero de ahí en fuera nada más. Bien. Entonces, pero bueno, ya entendemos, evidentemente es una tecnología que va a… puede beneficiar, sí, mucho, sobre todo en términos tanto de comunicación, de velocidad de respuesta y de uso de dispositivos sin tantos problemas, pues, como pudiese darse. ¿Qué necesita? Bueno, es una tecnología evidentemente, por decir así, exógena, es decir, viene y la podemos aprovechar, no es desarrollada por nosotros como tal. Y, pero, ¿qué necesitaría, por ejemplo, tanto el sector privado como el sector público para aprovechar de la mejor manera esto? Es decir, ¿hay inversiones especiales o es sencillamente solo contratar desde un servicio y ya? Pues, bueno, para el usuario, pues, sí es solamente contratar, pero obviamente el aprovechamiento de la tecnología, pues, va en torno al caso de uso al que se le dé, ¿verdad? Por ejemplo, inicialmente se dice que la tecnología, pues, se va a utilizar para dispositivos móviles tal cual lo utilizamos ahorita para, este, con la tecnología 4G. Pero, eventualmente se van a ir adoptando más casos de uso, sobre todo en el ámbito industrial y de manufactura, con todo este tema de industria 4.0. por las, por las bondades y las características que ya mencionamos, de baja latencia, de mayor densidad, de mayor cobertura, etcétera, ¿no? Entonces, es una tecnología que va a ser muy, muy recomendable o va a ser de muy gran uso para todos estos temas de, por ejemplo, de automóviles conectados o de ciudades inteligentes, toda la parte de industria 4.0, manufactura inteligente, etcétera, ¿no? O sea, todos los temas donde se requiera un control remoto y una conectividad confiable, pues, va a poder aplicar esa tecnología. Por ejemplo, hasta para empezar a hacer, vamos a decir, dentro del sector médico, en el ámbito médico, como operaciones remotas, estas cirugías que vemos, así como en la televisión o en ciencia ficción que se hacen, podrían hacerse sin el riesgo de que hubiese algún problema de tardanza. Exacto. Es así. Sí, exacto. De hecho, los servicios de salud es otro de los casos de uso donde está muy enfocado esta parte de la tecnología 5G, precisamente por estas características. Me imagino que la realidad aumentada no podría ser para los autos. Exacto. De hecho, hay una lista, aquí traigo mi acordeón, miren, por ejemplo, de todas las aplicaciones, pues, empezando con smartphones, realidad aumentada, smart cities, monitoreo de servicios, de energía, que eso ya se hace ahorita, pero, pues, se va a poder desplegar de manera más masiva, ¿no? Vehículos autónomos, aplicaciones de emisión crítica, drones, automatización industrial, tecnología, logística, servicios de salud, incluso, pues, también para trabajo y ocio, ¿no? Obviamente, para eso también. Para los gamers. Qué miedo que la Junta de Aguas, ¿no? Está allí monitoreando tú. De hecho, ya, de hecho, la Junta de Aguas ya tiene una red de monitoreo inteligente desplegada en varios sectores aquí de la ciudad. Bueno, lo cual implica, entonces, que hay la posibilidad de aprovechar, explotar, beneficiarse de una serie de dispositivos que a nivel mundial se están generando y de aparatos, de posibilidades con esta tecnología. Dos preguntas que seguramente vamos a estar platicando ya en el segmento que viene, pero una de ellas es, ¿realmente estamos tan conscientes como consumidores, como usuarios aquí en la localidad para saber qué tanto podemos hacer o se necesita desarrollar una cultura para aprovechar esto mejor? Bueno, sí, el tema aquí de concientización y sobre todo en el ámbito industrial, económico, sí tiene que haber una concientización o una educación, por así decirlo, a los tomadores de decisiones en cuanto al aprovechamiento de la tecnología y no nada más en la parte de 5G. Comentábamos la vez pasada que vinimos que, pues, otro tipo de tecnologías como inteligencia artificial, la misma realidad aumentada, ciberseguridad, el Edge, Cloud Computing, todas estas tecnologías emergentes, pues, que se puedan aprovechar de mejor manera y aplicarse dentro de los procesos de las empresas y las organizaciones, ¿no? Ok, nos están mandando rápidamente a corte, Arturo. El famoso Arturo que no lo hemos saludado. Que no lo saludamos, pero que nos hizo perder una quiniela por ahí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo saludamos y nos vamos a corte. Regresamos un minuto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con quince minutos. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. En la Cámara de Diputados aprobamos eliminar el requisito de uso correcto de lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio. Así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor metete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada. Soy Armando Rodríguez Hernández y pues soy un apasionado de la comunicación en todas sus formas y a través de todos los medios. El comunicar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha sido para mí un gran privilegio porque observo en ella la posibilidad ilimitada a través de los diversos temas, de los diversos investigadores, de la comunidad universitaria en general, incluyendo a los estudiantes. Y observo que hay un objetivo por el cual estar presentes en los diferentes medios de comunicación. La voz universitaria es ese espacio que nos da la posibilidad de ampliar nuestro panorama, de conocer más sobre diversos temas y también concientizarnos de algunos otros. Escúchame todos los miércoles a las 12 del mediodía en enlace universitario a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. La radio hablada número uno en la frontera. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de T-S-B-L. Y te invita a que sigas las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Danza Gorta y un gran equipo. En el 2022 los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y va por Juárez. Regresa John Milton, el caballero de la hipnosis. Ocho de la noche. Auditorio Benito Juárez. Van a preguntarnos especialidad médica y piensen lo que va a contestar. ¿Su especialidad? Acusólogo. Que arreglo las patas, lo c*** y los sobacos. Más divertido que nunca. John Milton. Duermas. Boletos en Don Boletón y taquillas del teatro. En Criticón de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos más vales de despensa por ciento treinta y cinco y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos. Además, veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro, mil quinientos cincuenta y uno, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticón. Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues regresamos ya aquí a Solo Negocios. Después de la primera pausa, mi nombre es Manuel García y estamos platicando precisamente con Luis Enrique de algunas inquietudes que tenías tecnológicas, ¿no Luis? Bueno, sobre todo, ¿qué impacto puede tener? Y finalmente luego vamos a tratar de hablar sobre la brecha tecnológica, pero en principio entonces la inversión, vamos a decir, la 5G finalmente va a ser un servicio. Entonces la inversión es de las empresas que van a ofrecer el servicio. Sí, así es. Sí, así es. De hecho, pues en todo el mundo, como opera la tecnología 5G, son sobre bandas del espectro radioeléctrico concesionadas. Aquí en México, pues ya se han concesionado algunas de estas bandas de frecuencia y obviamente se le concesionan a los operadores de telecomunicaciones como Telcel, Movistar, AT&T y otros, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de estos proyectos, para luego hablar de lo que son las ciudades inteligentes o las Smart Cities, cuando un gobierno dice vamos a crear una serie de spots públicos o no sé cómo llamarlos para que sea gratuito el internet, no hay ningún problema, pues, es decir, solo es cuestión nada más de contratar el servicio, no necesitan inversiones especiales para ir al sector público. De hecho, para el sector público, bueno, pues ahí es un poquito diferente. De cualquier manera, como las concesiones las tienen los permisionarios o los carriers, los operadores de telecomunicaciones, pues de alguna manera sí tiene que ser a través de ellos el despliegue de cualquier servicio. Sin embargo, sí se pueden desplegar redes privadas, por así decirlo, en 5G, pero pues tendría que ser sobre bandas o sobre bandas de frecuencia donde lo permitiera el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hasta donde tengo entendido yo, ahorita aquí en México no se ha considerado eso, pero puede ser posible la operación de redes 5G. También, por ejemplo, en zonas de cobertura donde no lleguen los operadores, porque este también es un tema de economía, ¿no? Normalmente se despliegan estos servicios en las grandes ciudades. Ahorita comentábamos, pues que este servicio ya está en México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, Torreón, me parece, y algunas otras ciudades. Son como 12, 15 ciudades en las que ya Telcel ha desplegado este servicio, pero obviamente lo despliegan en ciudades con mayor densidad de usuarios, pues para que el retorno de inversión que ellos hacen, pues sea muy rápido, ¿no? Sin embargo, en zonas rurales, pues es donde tarda llegar el servicio, porque pues sabemos que en zonas rurales, pues podemos tener algunos cientos de usuarios, ¿no? A lo más, y pues el retorno de inversión, pues ahí puede llegar, este, mucho después, ¿no? Entonces, ese es un tema también en donde gobierno, pues tendría que hacer alguna inversión o algún, a una subvención a los propios operadores para que se desplieguen estas redes también en esos sitios, ¿no? Para que puedan llegar. Y en este caso, en cuanto, por ejemplo, la industria maquiladora, tú sabes si en este momento ya están usando estos procesos que implica el uso tan intensivo de esta red, o sea, vamos, le va a beneficiar y por lo tanto va a ser parte de los factores competitivos de la ciudad, ¿sí? Sí, de hecho, bueno, ahorita mucho del enfoque de toda la industria de manufactura es precisamente entrar a todo este tema de industria 4.0. Hay mucha actividad en toda la industria por hacerse de recursos humanos, con la técnica, con el conocimiento para desplegar todos estos servicios. Nosotros, por ejemplo, ahí en el Centro de Inteligencia Artificial, pues ese es uno de nuestros focos, ¿verdad? Ayudarles a toda la industria, a las empresas, a desplegar de manera más acelerada estos temas de transformación digital, ¿verdad? Que también se le conoce de esa forma. Oye, y aquí yo tengo una pregunta. ¿Hay muchos empresarios ya dentro de esto o apenas estamos iniciando con unos pocos? ¿Con el tema de 5G? No, no, no. En general, 5G y a lo mejor también inteligencia artificial entrando a tecnología ya más moderna para la producción. Pues aquí en Juárez nosotros lo que estamos haciendo es precisamente eso, ¿verdad? Como lo comenté, empezar a educar a toda la población, incluyendo a los tomadores de decisiones, porque a final de cuentas son quienes tienen que, pues ahora sí que tomar la decisión para decidir si van a invertir en tecnología y cómo pueden beneficiarse de ello, ¿no? Sí hay ya algunos, algunas empresas que han estado ya trabajando en ese sentido, muchas empresas de logística aquí en la ciudad y de industria de manufactura principalmente, ¿no? Sin embargo, usar la tecnología no solo es el servicio, sino finalmente una serie de dispositivos con los cuales se puede aprovechar precisamente el servicio. Por ejemplo, en el uso doméstico, vamos a decir, si lo que haces es utilizar el internet, por ejemplo, solo para comunicación para clases, por ejemplo, para tomar clases o tener las plataformas de streaming, estas que dicen, o sea, no necesitas el 5G, ¿verdad? No lo necesitas, sin embargo, pues ya hay, ahorita comentábamos en el Inter que hay planes de Telcel, que es el primer operador que desplegó la red 5G aquí en México, ya hay planes de hasta 599 pesos, ahorita lo que checamos, ¿verdad? De 14 gigabytes, pero hay planes hasta de 2 mil pesos, ¿no? Este, lo que convendría más, por ejemplo, para un usuario residencial, hay un plan de casa de Telcel que es ilimitado, es decir, pues no tiene límite de consumo, hay un consumo de uso justo de 125 gigabytes, que es bastante bueno, o sea, pudieras no acabártelos en el mes. O sea, no los usas. Ajá, quizás no lo pudieras, pero bueno, ya ahorita con las, con las videos de 4K y todo esto, quién sabe, quién sabe, ¿verdad? Sí, exacto. Este, que son bastante asequibles, o sea, son 499 pesos, que prácticamente es lo que pagamos ahorita por una conexión de fibra óptica o alambrada, ¿no? De cobre. Y en este caso, bueno, y hablando un poco de brecha digital, antes de pasar a esto de ciudades inteligentes, después de todo, usar la 5G implica tener dispositivos, vamos, que, vamos, el aparato de aire, de calefacción, este, conectado, las televisiones, no sé cuántos, este, dispositivos en la cocina, por ejemplo, y así, pero para eso se necesita que esos aparatos, así como un teléfono, pueda aprovechar la 5G, también tengan para el 5G, eso implica que también debe haber, vamos a decir, otra, eh, reiniciar, sí, el, el, el consumo de esos, este, sustituir, ¿no? Una serie de, de, pues, refrigeradores, televisiones, calefacciones, ahí es, ¿es así? De, bueno, ahí, ahí es un poquito, puede haber varios escenarios, ahí, eh, normalmente los dispositivos que van a traer un chip de 5G van a ser dispositivos, pueden ser industriales, ¿verdad? Donde pueda haber un movimiento constante de, de, del mismo dispositivo, por ejemplo, en logística, en camiones, para estar monitoreando, eh, camiones de carga, 24 horas, 7 días a la semana, este, eh, pues, básicamente es, en, en casos de uso, donde el dispositivo tenga que estarse moviendo mucho, también, pues, como ya dije ahorita, pues, hay modems, ruteadores, eh, residenciales, y que normalmente esos modems, ruteadores, pues, traen el chip de 5G, y además traen una red Wi-Fi, eh, Wi-Fi 6, que es la última generación también, que va muy ad hoc, con todo el tema de 5G, es muy similar la tecnología, pero para un ámbito local, entonces, normalmente, los refrigeradores, estufas, cepillos de dientes, todo lo que vamos a tener conectado en la casa, va a estar conectado, quizás, a través de una red Wi-Fi, ¿no? Muy bien, muy bien, nos están mandando aquí a corte de nuevo, Arthur, vamos, regresamos rápidamente en un minuto, ¿no? Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM, con Solo Negocios Radio. Son las 4, con 29 minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 40 mil watts de potencia, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Elegir, significa escoger, o preferir a alguien, o algo, entonces, eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir, Yo soy el INE. Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos, Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico, Yo soy el INE. Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras. Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. Noticias, entretenimiento, entretenimiento, deporte, deporte, salud, cine, espectáculos, análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1300 AM. Radio Adlada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Solo Negocios. Estamos hablando, como ya sabe, que se pone esto muy bueno en los cortes. Cada vez que lo hice, se altera en alguna cosa. De este tipo de cosas. Que usualmente ocurre cada 24 horas, ¿no? Más o menos. Más o menos. Entonces, pues bueno. Estamos platicando precisamente con algunas vicisitudes, sobre todo de la 5G. Y de los cambios que, pues irremediablemente nos va a traer, obviamente, a nuestra vida cotidiana. Porque es algo que va a ocurrir o va a ocurrir. En un año esto va a estar más que normalizado. Y obviamente los cambios van a ser muy dramáticos. Incluso una de las cosas es que, si bien la 5G está diseñada o está pensada, obviamente, para la movilidad. Vemos que también ponerla en la casa no está, pues digamos, peleado. No es mala idea, ¿no? Estamos viendo eso. Sí, así es. Sí, de hecho, comentamos ahorita de los planes estos de Telcel. Hay un plan de 499 pesos, ¿no? Sin hacer acá el anuncio. Pero, pues es el único que tenemos ahorita, ¿no? Posteriormente van a llegar planes. Bueno, que es muy accesible para el tipo. Sí, pues es prácticamente lo que pagamos ahorita por un plan residencial normal, ¿no? Y es un plan de 40 megabits por segundo. O sea, la velocidad. O sea, ¿no te lo dan ninguna por cable esa velocidad o sí? Sí, ya hay muchas zonas. De hecho, ahorita eso es algo que yo pensé que no iba a haber en mi tiempo de vida, de fibra óptica hasta la casa. Pero ahorita, pues es algo muy, muy, muy común. Hay muchos operadores, incluyendo Telmex, Totalplay y algunos otros que tienen ya servicio de fibra hasta la casa. Y en ese tipo de escenarios, pues podemos tener tasas de transmisión muy superiores, ¿no? En el orden de gigabits por segundo y con una fiabilidad, pues, mayor porque es por fibra óptica, ¿no? Por cable. Pero en este caso, pues, de 5G, pues te dan 40 megabits por segundo porque precisamente, pues, es lo que, la banda de frecuencia que tienen y el ancho del canal que están utilizando es la tasa que puede llegar por ahora, ¿verdad? Posteriormente, pues, se piensa que pueden llegar a tasas de transmisión en el orden de cientos de megabits o incluso de gigabits por segundo. Ok, entonces, obviamente, con mayor comercialización, pues, vamos a tener más opciones, ¿no? Eduardo, en el área en el que estás, no solo en la que te formaste, sino que, de hecho, ahora estás coordinando, gestionando, y, este, ¿cómo están entendiendo lo que es una ciudad inteligente? Y luego, ¿por qué la vamos a relacionar con esto de la tecnología 5G? Sí, pues, una ciudad inteligente es, básicamente, yo digo que aquí en Ciudad Juárez, híjole, primero tendríamos que tener una ciudad, ¿verdad? Y luego hacerla inteligente. Mira, ya está igual que yo, ya es, tú, tú, tú. Primero vamos a tapar los hoyos, ¿no? Exacto. Pero, bueno, también nosotros pensamos que hay muchas oportunidades para integrar servicios públicos inteligentes que beneficien a la población, ¿no? Por ejemplo, en materia de seguridad pública hay muchos casos de uso que en donde se puede desplegar, por decirlo, aplicaciones de redes de seguridad ciudadana, ¿verdad? También puede ser en la parte de infraestructura, redes participativas, por ejemplo, para cuidar la infraestructura o para cuando se está desplegando un nuevo servicio o alguna infraestructura, una carretera, que los mismos ciudadanos puedan ser vigilantes, ¿no?, del presupuesto y de la aplicación efectiva del dinero, ¿no?, público. Hay muchos otros casos de uso, ya mencionamos ahorita alguno, el de monitoreo de servicios, por ejemplo, de energía eléctrica, de agua, de drenaje, que toda esta parte de monitoreo de servicios, pues va de la mano con este tema de ciudades inteligentes y, por supuesto, pues toda la parte de seguridad pública, ¿no? Además de otros servicios al ciudadano que el mismo gobierno, pues tendría que desplegar de alguna manera para hacer más eficiente la gestión. Por ejemplo, el sistema de cámaras, no solo para seguridad, como entendemos, sino hasta para semaforización inteligente, que estén cambiando estas cosas que todavía no tenemos, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque ahorita, pues por ejemplo, el análisis de tráfico, pues ya lo tenemos ahorita con la aplicación de Google, ¿no? Pero sí convendría mucho que fuera ajustable, por así decirlo, a las condiciones de tráfico, la coordinación de los semáforos, ¿no? Para ello se requiere, obviamente, respuesta rápida. Pero, ¿existe el capital humano en esta ciudad que pueda dar respuesta a tantos retos? Es decir, que estamos en la universidad, que estás en estas áreas, que reconoce las capacidades del sector privado, que tanto hay. ¿Hay capital humano que sea capaz de responder a tantos retos para poder aprovechar realmente la 5G? Yo creo que sí hay. Fíjate, cuando empezamos ahí en el Centro de Inteligencia Artificial, empezamos con un programa de desarrollo de talento en el 2020, esperando que se inscribieran a lo más 60 personas en un curso de capacitación de Python y de Inteligencia Artificial, de Machine Learning y todas estas cosas, ¿no? Y al final tuvimos una participación de 415 estudiantes. Al siguiente año, o sea, el año pasado, en 2021, tuvimos una participación de más de 6,000 personas en una serie de 25, 28 cursos que ofertamos. Ofertamos en verano, en otoño ofertamos otro tanto y en invierno ofertamos otro. Entonces, al final ofertamos más de 60 cursos con más de 6,000 personas inscritas, registradas en los cursos y más de 1,800 personas que lograron salir de una de estas especializaciones. Y en este caso hay productos, es decir, bueno, fuera de cosas que no se ven tanto, que son los que realmente dan vida a muchas de estas tecnologías, lo que no es tan vistoso. Pero lo más vistoso son las aplicaciones, ¿no? Así es. ¿Han resultado aplicaciones de estos cursos? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho con industria de manufactura. La idea y el enfoque del centro, pues es precisamente, primero tener esta base de talento, como bien dices, pues necesitamos primero formar a la gente, tener esta capacidad. Y luego, en conjunto con la industria y con empresas, pues tener la oportunidad de desarrollar proyectos reales, casos de uso que beneficien precisamente a estas empresas. Entonces, ahorita nosotros ya estamos enfocándonos mucho en esta parte de innovación y desarrollo tecnológico y ya tenemos bastante tracción ahí con las empresas e industria. La idea también aquí del centro es no nada más desarrollar nosotros todos, sino también desarrollar capacidad en pymes o en empresas tecnológicas, que de esas sí tenemos muy poquitas, para que precisamente ellos crezcan y empiecen a desarrollar este tipo de servicios también. Ahí sí nos falta mucho en empresas de base tecnológica, aquí en la región estamos un poquito altos de eso. Entonces, seguimos trayéndolas de fuera, al final del día, como desarrolladoras. Sí, de hecho, mucho de la industria de manufactura, pues subroga servicios a la India, a China, muchos de los servicios de software que desarrollan aquí, de validaciones de software o de desarrollos, lo hacen con equipos de trabajo de la India. Pero lo que queremos es precisamente, pues empezar a formar estos cuadros dentro de la ciudad, dentro del estado de Chihuahua, para que nos volteen a ver y que empiecen a desarrollar la produría local. Y aparte del centro de inteligencia artificial aquí y del CITA, ¿está funcionando el CITA? Sí, el CITA está arrancando. ¿Cuál es el otro? ¿Hay otros centros de este mismo tipo en el estado de Chihuahua? Sí, de hecho, el TEC de Juárez tiene otro, un nodo de innovación. Pero el gobierno del estado, solo estos, solo los que están en Juárez. Sí, bueno, de hecho, el centro de inteligencia artificial, pues lo arrancó el gobierno del estado, pero ya ahorita ya andamos solitos, ¿verdad? Sí, yo, bueno, entiendo luego, era el proyecto, ¿no? Sí. En Chihuahua, pues está el SPARC, que es un parque tecnológico también, que arrancó allá en Chihuahua. La verdad, ahí sí desconozco el estado ahí de cómo vayan. Pero también hay en Chihuahua el clúster de TI, es el clúster de tecnologías de información, que tienen ahí varias actividades muy similares a lo que estamos haciendo nosotros. O sea, en estos momentos todavía no se puede hablar de, de cómo vamos a ir, una red de nodos en todo el estado para desarrollar. Pues estamos en eso. Se está construyéndose. Sí, se está construyendo y de hecho, precisamente hace dos semanas fuimos a Chihuahua para hacer convenios con el clúster de TI, ¿verdad? De Chihuahua, para precisamente, pues, llevar los programas que estamos haciendo aquí a Chihuahua y viceversa, ¿no? Los programas que ellos traen en Chihuahua, traerlos a Canjuárez y a otras partes del estado también, ¿no? Sí. Y los gobiernos de cualquier nivel, pues, evidentemente son usuarios no solo potenciales, sino que tendrán grandes beneficios, sobre todo lo que podrían ser en términos de productividad de los servicios que prestan y de la cobertura y de la calidad de los servicios. Todavía también los gobiernos no son tan conscientes de, de, de lo que es, vamos a decir, obviamente un gobierno digital. Sí. Y, y, y también de una ciudad inteligente. ¿Todavía falta, hay una brecha? Pues, aquí en México sí, sí nos, sí nos falta, la verdad. Este, miren, por ahí vi una entrevista, siempre lo comento esto en las pláticas que doy, pues, a ver si movemos el tapete, ¿no? Pero vi una entrevista, leí una entrevista que, que le hacía Andrés Oppenheimer a un, a un profesor de, de Carnegie Mellon, especialista en innovación tecnológica. Le preguntó, precisamente, de estas olas de innovación, ¿verdad? Que este se dice que es la cuarta ola de innovación. Y, ¿por qué los países latinoamericanos nunca se suben a esa ola? Siempre nos pasa por encima la ola, ¿no? Siempre, diez años después nos llega todo, ¿no? Sí, sí. O sea, nos, nos convertimos realmente en usuarios, ¿no? De, de la tecnología más que en creadores. Entonces, ahorita lo que queremos es, precisamente, cambiar ese chip y por eso estamos desarrollando capacidad. Este, este especialista decía que el, el por qué no se sube en los países a estas olas de innovación es por dos cosas. Uno, la falta de visión, que ahí tiene mucho que ver el gobierno. El gobierno tiene que ser orquestador, definitivamente, con una agenda digital pública, pero integrada, orquestada, no esfuerzos aislados, porque sí hay, sí hay iniciativas, pero se ven aisladas, ¿no? O sea, la Secretaría de Educación trae su rollo, la Secretaría de Economía trae su rollo, los de Turismo traen su rollo, entonces, este, está como desorquestado. Entonces, tiene que ser una sola visión y tiene que haber una agenda nacional, ¿no? Para hacia dónde queremos. Como los hindús, que ellos dijeron, queremos ser, queremos ser, este, pues, el hub mundial de desarrollo de software. Y eso es lo que son, ¿no? O los chinos, que apenas en 2017 iniciaron con su estrategia nacional de inteligencia artificial. Y tres años después, pues, son una potencia en inteligencia artificial. Pero ahí fue, pues, obviamente, pues, tuvo que haber mano de gobierno para arrancar programas, orquestados, en torno a eso. Bueno, y definir no solo objetivos, sino prioridades, ¿no? Exactamente. Porque nos pasa, no solo al gobierno, también a la universidad, es decir, queremos ser fuertes en todo, pero no se puede ser fuertes en todo. Exacto. Se tiene que definir muy claramente una prioridad, dos prioridades, y darle por ahí. Y enfocar, exacto. Y la segunda respuesta, ¿qué? ¿Por qué razón? La segunda era por falta de capacidad. Entonces, ahí en la falta de capacidad, pues, entran muchos factores, ¿no? Desde infraestructura, que ahí entra mucho el tema de la brecha digital. En infraestructura, pues, estamos hablando de conectividad, precisamente, y ahora que estamos hablando de 5G, pues, viene, viene, este, el tema de la brecha digital. Si no hay una política pública efectiva para, para desplegar la red 5G, que sea inclusiva, que sea incluyente, ¿verdad? En zonas vulnerables, que todo mundo lo puede aprovechar, ahí es lo que llamamos servicio universal. Es decir, que el 100% de la población pueda tener acceso a este servicio, pues, la brecha digital se va a abrir, ¿verdad? Si no existe esa política. Si tenemos políticas efectivas, pues, entonces, sí, la vamos a aprovechar. Claro, y de brecha digital vamos a hablar. Ahorita, después del corte. ¿Qué te parece? Nos manda un corte rápido. Regresamos un minuto. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 44 minutos. 4M Retainment presenta. Ya está aquí, la Feria Juárez 2022. Y viene con una lluvia de estrellas. Jueves 9 de junio, Gloria Trevi. Y todos ven, mírame, mírame. Gloria Trevi. Con los ojos cerrados, miré. Venta de boletos en boletik.com. World Gym Tecnológico y Gimnasio Alcatraz Sendero. Peria Juárez 2022. ¡Allá nos vemos! Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Les habla Carlos Padilla, conductor. El mundo del espectáculo y la farándula siempre se han caracterizado por los escándalos que las famosas y famosos dan. Pero también ellos trabajan para que los espectadores tengan diversión, entretenimiento y arte. Todo esto lo tocamos en este programa que entre bambalinas descubriremos los secretos más profundos de cada uno de ellos. Escúchame en Paso de Gato los jueves a las 12 del día a través de... Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. La radio hablada. Número uno en la frontera. Universidad Nacional 2022. Te invitamos a que asistas con tu familia a las diferentes competencias deportivas. Fútbol. Béisbol. Atletismo. Básquetbol. Tiro con arco. Entre muchas otras disciplinas. Conoce el calendario completo y las sedes en universidad 2022.uacj.mx. Entrada libre en todas las competencias. Gracias a Powerade. Del Río. Centro Médico de Especialidades. Enalte. Big Media. Y Ruba. Somos UACJ. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1745 pesos más vales de despensa por 135. Y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro, 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmart Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticom. Te esperamos. Regresa John Milton, el caballero de la hipnosis. Ocho de la noche. Auditorio Benito Juárez. Van a preguntarnos especialidad médica y piensen lo que va a contestar. Su especialidad. Acusólogo, que arreglo las patas, los c***** y los sobacos. Lo divertido que nunca. John Milton. Duermas. Boletos en Don Boletón y taquillas del teatro. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Hola amigos, te saluda Guillermo Armenta, manager de los indios de Juárez. Y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de la mejor radio mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Y recuerda, va por Juárez, somos indios. Sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, regresamos ya aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García. Y bueno, continuamos aquí con charla tecnológica, que verdaderamente estamos aprendiendo cosas que ya no teníamos claro. Todo lo que tiene que ver con las posibilidades para desarrollar una región. Presentes y futuras, además. O sea, presentes. Estas como cualquier, ya los congresos que siempre ponen retos y perspectivas. Retos y perspectivas. No, es que sabes que luego hablamos de esto y pensamos que viene en un año, en dos, o como cuando hacías chiquito, en Estados Unidos hay esto. Pero la realidad es que no, ya estamos hablando de una realidad, de un presente que está también aquí en la ciudad, ¿no? Claro, bueno, Eduardo, es Eduardo Castillo quien nos acompaña. Vamos a hablar un poco de esto de la brecha digital, porque empezaste ya el tema en el segmento anterior. Y empezaríamos en principio por qué riesgos tenemos como ciudad. Tú que ya reconoces algunas capacidades o las capacidades que puede tener esta región para desarrollar ciertas tecnologías, aprovechar otras tecnologías. ¿Qué riesgos tendríamos en términos de eficiencia gubernamental, que es otra, sino incluso también en términos de inclusión, como tú lo hablaste, que es decir, de cómo la población en general puede aprovechar estas nuevas tecnologías? Sí, pues de hecho, pues esto no es algo nuevo, ¿verdad? El gobierno siempre habla de brecha digital y de cómo lanzan megaprogramas para cerrar la brecha digital. En las últimas dos administraciones estatales, las últimas dos, no en esta, pero en las últimas dos. Las que concluyeron, tuvimos un gasto más o menos de mil quinientos millones de pesos en un proyecto de una red estatal de educación, por ejemplo. Y la verdad, pues lo que tenemos ahorita, o sea, la pandemia lo hizo evidente, no tenemos una red estatal de educación. Si la tuviéramos, pues tendríamos, pues todos los niños que se fueron afectados ahora por no tener acceso a internet o una computadora durante la pandemia, pues no les hubiera pasado eso, ¿no? Aquí el tema de brecha digital, pues no es un asunto tanto de tecnología, más que nada es un asunto de política pública que debe existir y que el gobierno debe, como ya dijimos, debe de impulsar y debe promover para que el aprovechamiento de estas tecnologías se dé de manera uniforme, quizás, no sé, con alguna subvención o incluso subsidios para algunas áreas o algunas zonas. Por ejemplo, en las zonas rurales, en donde, pues difícilmente va a llegar la tecnología 5G, porque la inversión que se requiere o la que requieren hacer los operadores, pues es considerable. Y como decíamos ahorita, el retorno de inversión, pues va a ser muy largo, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás el gobierno, pues debería de establecer algún programa para llevar esta tecnología también a estas zonas, ¿no? Y desplegar servicios de diferente tipo, incluyendo servicios educativos, servicios de atención médica remota, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos, muchos casos de uso que se pudieran utilizar aprovechando ya esta tecnología. Dentro de las grandes ciudades, pues es más fácil, ¿no? Aquí ya más que nada es un tema de, ahora sí, de acceso a la tecnología en términos económicos. Por ejemplo, pues quizás no haya quien pueda pagar 499 pesos por una conexión 5G, ¿verdad? Entonces, ahí es donde quizás pudiera entrar programas o política pública de algún subsidio de tipo de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que… Aunque comentábamos que la brecha digital, que una cosa es la inclusión y otra cosa es el cómo usas, en este caso, el internet, por ejemplo, ¿no? Así es. Sí, si lo usas solo para estar en Facebook o en WhatsApp, o sea, no es lo mismo que aprovechar todas las posibilidades. Y lo cual también te puede dar, vamos a decir, una brecha en lo que podríamos llamar una especie de analfabetismo digital. Exacto. Un poco así. Sí, porque, de hecho, ahorita comentábamos en el Inter que, de acuerdo a cifras del Inegi, tenemos 88 millones de usuarios de telefonía celular y en total en México tenemos 84 millones de usuarios de internet. Entonces, podríamos asumir ahí o inferir que de esos 84 millones de usuarios, mucho o la gran mayoría son usuarios de telefonía celular. Es decir, son usuarios de la gran mayoría de planes de prepago, ¿sí? En donde, pues, compran, le ponen 100 pesos y ya usan el WhatsApp o usan el Facebook, ¿verdad? Pero, este, no aprovechan, como tú dices, Luis, al 100% las capacidades o las bondades de tener este tipo de comunicación para otros fines fuera de fines lúdicos, ¿no? Como educación. Bien, y, por ejemplo, a ver, vamos a hablar un poquito del sector privado, por ejemplo, esta cuestión de médica, esto que hablábamos de los quirófanos con, que en donde puede estar, vamos, un grupo de médicos en otra parte operando, pero para eso necesitan grandes inversiones. No solo es tener 5G, es tener estos aparatos que seguramente son costosísimos, que son de robótica, de alta precisión, estos dispositivos para visualizar. Bueno, realmente, tú has visto que todavía el sector privado local, o bueno, en este caso del ámbito médico, pero que nos puede dar una idea en lo general del sector privado local, ¿quiere invertir en esto? Pues, más que, más que el sector, yo no creo que el sector privado, médico privado vaya a invertir, por ejemplo, en atención remota a áreas rurales o a la sierra, por ejemplo. Más que nada, yo digo que tiene que ser ahí un tema de gobierno también, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser inversiones tan fuertes en el tema de aparatos médicos. Pueden ser, por ejemplo, recuerdo yo por ahí, en algún proyecto de telemedicina, dentro del CUDI, no sé si recuerdas, esta red de, red de Internet 2 en México, de universidades, que había proyectos, pues, de atención primaria, donde se desplegaba, pues, por ejemplo, para un diagnóstico básico, pues, pueden, pues, se pueden armar kits de diagnóstico, pues, bastante asequibles, ¿no? O sea, no necesariamente, pues, se tienen que desplegar robots o cualquier otra cosa. Yo, por ejemplo, teniendo tan, tan inmediato a un sector médico como el del Paz o Texas, que, que tiende a ser competitivo, ¿no? Es decir, también tiende a competir con, y nosotros finalmente también tendemos, bueno, es decir, la orientación es también ser competitivos junto con ellos. No sé qué tanto realmente el sector médico quiera o pueda estar invertido en esto, pero bueno. Y luego el sector público. El sector público vemos, vemos que a veces es tan complicado que quieran invertir hasta en una, en estos de planchas que, que pueden renovar el asfalto, estas cosas, estas cosas que uno ve en el presente de Internet. Y así como que, dices. Acaba atapando los hoyos. Gastas en esto, pero no gastas en esto otro que es, que parece importante. ¿Lo ves también con la idea de, de querer invertir en, en, en tantas cosas que se pueden hacer con, o hay el riesgo de que otra vez quedemos rezagados? Es que, bueno, como decíamos ahorita, pues visión y capacidad, ¿verdad? Si no tenemos la visión, podemos a, se, se me puede ocurrir ahorita, ¿no? El, el, el megaproyecto del 5G para todo el Estado, pero pues se tiene que orquestar, pues de manera, de manera adecuada, ¿no? Para poder aprovecharlo en, en muchos ámbitos, no nada más así como que se me ocurrió la, la, la idea y lo voy a hacer, ¿no? Eh, yo creo que más que nada es eso, eh, tener una visión, por ejemplo, un, yo, si fuera, quizás, no sé, presidente o gobernador, pues tendría una secretaría especial de agenda digital, ¿no? Es, eh, que llevara toda la agenda digital para desplegar servicios digitales en todos los ámbitos de gobierno y en la población, ¿sí? Pues muy interesante, Eduardo, qué bueno que, 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 que viene, Dios está acabando el tiempo. No, pero, pero, pero fíjate un, un punto muy importante, lo que decía, retomando las palabras visión y capacidad, si tuviéramos visión, podríamos estar trabajando en la atención remota, y si tuviéramos capacidad de estar, bueno, no la tenemos ahorita, no tendríamos que estar trayendo médicos cubanos para andar atendiendo todas esas zonas, y no mejor invertir en cuestión tecnológica. Bueno, eso puede ser, pero. No, no, yo sé que a ti te es algo que te duele, pero, pero. También hay, este, programas escalonados. No, claro, escalonados, bueno, vamos, vamos metiéndole, mientras metas. Y ahora, la, la, la convocatoria que hay para, para que, pero aproximadamente. Pero son de Chihuahua, ¿no? No, no, en México. ¿En México? Eh, trece mil plazas. Ah, para médicos. Sí. Sí, 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 sí. O sea que ya, no, no te preocupes, ahí viene, ahí viene, tranqui, no te preocupes por eso. Pues bueno. Pero, eh, a ver, muchas gracias Eduardo, la verdad es que estamos en una, en una situación, pues, difícil, y yo, este, tenemos datos, por ejemplo, del, del nivel de inversión que hay en, en el mundo para investigación y desarrollo, que un poco está todo relacionado con esto, y vemos, por ejemplo, eh, México invierte tan solo el punto tres por ciento del PIB en investigación y desarrollo, cuando hay países, eh, insignia, por decir, ha sido paradigmáticos en términos tecnológicos como Corea, que tienen invertida hasta el cuatro por ciento del PIB. Eh, en México tenemos doscientos sesenta y tres investigadores por cada millón de habitantes, cuando, eh, este, Estados Unidos tiene dos mil, Corea tiene cuatro mil, por ejemplo. Entonces, son, eh, realmente. Abismales. Y cuando en el sector privado hablamos, pues, eh, la, en Corea, por ejemplo, el ochenta por ciento del gasto en investigación y desarrollo lo hace el sector privado, y el veinte, el sector público. Así es. Y en México es al revés. Sí. El ochenta y dos por ciento, de hecho, lo hace el sector, eh, público, a través de las universidades, fundamentalmente, y el dieciocho por ciento. A duras penas el sector privado. El sector privado. Entonces, todavía, por eso sí entendemos lo difícil, la gran tarea que tenemos, porque no solo es una cuestión de recursos, es una cuestión cultural, como todo bien. Sí, claro, pero. Sí es. Bueno, pues, muchas gracias, Eduardo, de verdad, te agradecemos mucho el espacio, y nos retiramos, nos vemos mañana a las cuatro de cuatro o cinco con Alejandro Sandoval. Y en el programa más escuchado de esta frontera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de cuatro a cinco PM a través de Radio Mexicana mil trescientos AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios punto MX. Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó. Reflexión consciente. Lo malo de este mundo, dijo el maestro tras suspirar hondamente, es que los seres humanos se resisten a crecer. ¿Cuándo puede decirse de una persona que ha crecido? Pero el... ¿Cuándo puede decirse de una persona que ha crecido? ¿Cuándo puede decirse de una persona que ha crecido?